Hola chicas, este es un video un poquito diferente, disculpen la facha, no me siento bien y no lo iba a hacer pero como ya yo le dije a mi amiguita de Facebook que he estado hablando con ella mucho recientemente, el nombre de ella es, a ver si encuentro el nombre de ella este es un video de saluditos y contestándole algunas preguntas y bueno el primer saludito es para Katherine Burgos Camacho, gracias por siempre hablarme, siempre estás en contacto conmigo y por el apoyo siempre, el otro saludito es para Cynthia Guerrero ella me está preguntando que le diga de algún producto para el cabello que se le reseca mucho y para la cara últimamente yo he estado utilizando este producto que es de Simple, de la marca Simple y a mi me gusta, dice que te hidrata por 12 horas a mi me gusta, lo estoy utilizando bastante de que me lo enviaron que este es el tamaño muestra y es 1.9 onzas y es super bueno, a mi me gusta para el pelo, te sugiero esto, es bien económico, vale como 5 dólares en Sally es un leave in conditioner y esto a mi, de verdad que desde que yo me lo estoy aplicando en el pelo el pelo no está frizzy, no se me ve así seco, se me ve brilloso y cuando le paso la plancha el pelo queda bello, 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 bello y saluditos como dije ya la próxima es un saludito para Cruz Chiquis que la conozco ya de hace tiempito donde que tenía mi otro Facebook y siempre ella me habla y siempre me comenta en mis videos y también ella quisiera que les recomendara algunas paletas de sombras buenas, económicas y que me digas de la BH Cosmetics, son buenas u otras sombras yo al siguiente recomiendo las de BH Cosmetics si las tienes que ordenar por online pero son sombras que son buenas, yo tengo la yo tengo la primera edición y la segunda edición tengo la de 88 colores, tengo la de correctores, tengo la de rubores y contorno, tengo la de rubores nada más a mi me encantan estas paletas, tras de que son querónicas la pigmentación en ellas son buenísimas de las que comiendo y si eres una persona que está buscando algo que tenga mucha variedad de colores pues te sugiero las de 120 colores que a veces las tiran yo las mías las conseguí en 10 algo, 9 algo cuando las compré y si ordena más de 50 dólares pues el envío es gratis y tiene alguna variedad buena de colores eso te las recomiendo, de verdad que sí y si quieres algo más económico que lo puedas obtener rápido que no son unas paletas muy grandes pues serían las de Wet n Wild que yo soy amante a las cosas de Wet n Wild cuestan 5 dólares y la pigmentación la pigmentación de ellas son buenas un saludito para Arleth Utrilla sorry si estoy diciendo eso mal un saludito también para Naomi Rios también saludito para Isel Sánchez Caleno y también un saludito para Joanetzy Melendez Carion y para su hija Alexa para su hija Alexa gracias por el apoyo por siempre comentarme por siempre ver mis videos de verdad que yo le agradezco a toditas a toditas a toditas que ven mis videos siempre y las que me comentan también yo a veces no comento para atrás pero sí lo hago los comentarios siempre 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 Carmen Santiago quiere saludos hola y pregunta ¿dónde aprendiste a maquillar tan bello? ¿cogiste clases o tú misma aprendiste sola? yo aprendí sola yo cuando era más chamaca más joven no es que esté vieja solo tengo 26 años pero cuando estaba así en la high school aquí en los Estados Unidos bueno en mi área yo no sé si en todos los lados a la vez que tú entras al 9 grados te dan la opción que vayas a una clase vocacional vocacional y puede ser clases de comida cosmetología este cuido de niños bueno lo que tú quieras y yo fui a cosmetología y ahí pues era cosa más como para el cabello pero siempre yo me interesaba más en las cosas faciales ahí yo aprendí como trucos de maquillarme así viendo maquillaje en YouTube este yo aprendí a a como difuminarla a como aplicar sombra las cosas que tenía que hacer poco a poco yo fui aprendiendo con YouTube básicamente un saludito para Iris Machado Alicea también para Janet Love Arroyo también para Lizata YouTube saludos también para para Marí Salazar rosado y ella también me pregunta cómo yo aprendí a aplicar a ponerme mis pestañas yo soy fatal poniéndome las pestañas incluso casi no utilizo pestañas porque no sé si las pestañas que utilizo son malas o la pega pero siempre se me caen se me despegan yo a lo mejor me pongo 18 capas de 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 máscara y que poner este que ponerme unas pestañas le dían ortega lebrón ella quiere saludito y también les quiero dejar saber que toda la muchacha que me pidieron saludos o que las menciones si ellas tienen canales en YouTube yo les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo I am Rosemary este me pregunta qué es lo más difícil de aprender cuando comenzaste a maquillar y definitivamente tiene que haber sido difuminar yo era un fracaso difuminando siempre tenía esa línea ahí marcada una cosa asquerosa eso fue lo más difícil y también pues delinearme que todavía tengo un poco de problema porque no me puedo hacer el delineado bien pero bueno con práctica con práctica y definitivamente que con las pestañas postizas ni se diga que soy me colgué en eso qué es lo más que te gusta del maquillaje que es lo más que te obsesiona del maquillaje yo tendría que decir que es cuando a la vez que uno se termina de maquillar como que la autoestima sube sube yo puedo estar ahora mismo como me siento súper mal de verdad que me estoy aquí sentada y es porque ya yo había dicho que iba a hacer este video ayer y hoy es jueves y no tenía ni el ánimo de hacerlo pero me senté aquí a hacerlo pero que si yo llegase a maquillar ahora mismo estoy de buen humor y me siento muchísimo mejor que es lo más que te obsesionó del maquillaje eso que ves y por más que tengas que tengas quieres seguir comprando eso sería son dos cosas bueno tres cosas son los labiales mascavas y sombra yo por más que tenga yo quiero más yo quiero más y yo creo que es esa cosa que que tengo en la mente que quiero seguir tratando cosas y seguir tratando cosas y como que explorar más cosas y pero yo todas las cosas que tengo las utilizo son los que compro y guardo ¿cuáles son los productos que puede ¿cuáles son los productos que no pueden faltar en tu colección? ¿a qué hora se te hace más difícil grabar? los productos que no pueden faltar en mi colección tendrían que ser el concealer el rubor la mascara y un lipstick o lip gloss cualquiera cualquiera de esas cosas y ¿a qué hora se me hace difícil grabar? y eso sería cuando la nena está aquí suena rude pero ella ella está acostumbrada a tener 100% de mi atención y a la vez que yo me 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 pongo a grabar yo me tomo bastante tiempo yo me tomo quizás una hora en organizar todo porque pues tengo que poner las luces tengo que hacerme la mitad de la cara antes de empezar el video de mantenerla entretenida para yo poder hacer el video porque no hay cosa que más me enoje que yo esté grabando y se me para el lado hablarme me molesta de verdad que sí suena rude pero de verdad que es lo más que me molesta no me molesta tenerla aquí en el cuarto en la tableta o qué sé yo pero que se me parezca y hablarme eso es una cosa que me saca ¿cuáles son los productos? y también voy a mandarles saluditos a IamRosme gracias por siempre apoyarme y por siempre comentarme y por el apoyo siempre yo veo tus videos no me los pierdo ninguno nunca casi comento pero los veo y Jessy Ibarra saluditos bella Itzel Kaffi saludos y y ya me preguntan qué yo hice para que el cabello me creciera este rápido y ya yo grabé ese video pero aquí rápidamente les voy a decir de la manera que mi pelo creció fue yo hice el sacrificio de no estirarme el pelo todos los días si acaso me lo estiro una vez al mes es mucho no me pongo jelly no me pongo spray me lo lamo casi todos los días es malo pero yo me lo ya acostumbre pero siempre me doy tratamientos siempre me doy tratamientos de aceite que lo vas a ver en el video que voy a subir yo hago muchas cosas en ese video voy a estar dando como que más detalles más más profundas como las cosas que yo me hago en el pelo también un saludito para Liz Samayoa otro también para Candy Adriana Martín otro para Ana Elizabeth y fue gracias yo siempre trato de hacer mis videos lo mejor que pueda porque no soy perfecta tampoco y tampoco tengo como que luces profesionales y como que pero siempre trato siempre trato gracias 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 ella quiere que les recomiende algún producto para las manchas de la cara y como poder disimularlas y pues le envió saludos a tu hija Carlita mira lo único que yo utilizo para las manchas es el Alpha Hydroxine esto lo venden en Walgreens esto no cuesta más de 10 dólares y yo lo tengo yo lo tengo como ya como que super gastado no sé si se puede lograr a ver esto se aplica en la noche no salgas al sol con esto porque te va a manchar la cara y pues en los correctores tienes que conseguir un corrector que tenga alta cobertura para que así te cubra las manchas a la hora de maquillarte pero ese producto te lo sugiero Cristina Vargas Jiménez saluda y ella me pregunta que otra cosa aparte del maquillaje me gusta hacer y a mi me encanta yo sé cortar el cabello sé pintarlo yo hacerse el dedo del pelo eso es otra cosa que me gusta y también soy apasionada al ejercicio sí ahora no hago ejercicio pero es algo que de verdad a la vez que yo me entrego a hacer algo eso pelo y ejercicio y el último por Facebook es de Yvonne Santana y la pregunta si puedes enseñar el paso a paso que como te haces la línea del ojo ya yo tengo ese video en mi canal yo hice una pequeña serie de como hacer las cosas y el primer video que subí fue de como hacerte el eyeliner yo si puedo y si me recuerdo pienso dejar el enlace en la cajita de información pues para que vayas y lo vean también me hicieron preguntas por el Instagram a ver en el Instagram dominicanbarbie23 saluda ella me está haciendo una pregunta que te hizo hacer videos en YouTube y este video va a ser super largo pero yo empecé a hacer videos desde que mi hija tiene cuatro meses cuatro meses yo tenía videos de ella aquí cuando ella estaba pequeñita y cuando yo hacía unos maquillajes ojorosos déjame decirle y bueno lo que a mi me motivó a hacer videos en YouTube fue muchas no lo saben pero ahora lo van a saber yo cuando tuve a mi hija yo sufrí de posparto depresión de posparto no se lo sugiero a nadie de verdad que no y yo buscaba cosas como para entretenerme como para entretener la mente y una vez estaba viendo a una filipina que el nombre de ella es no sé si es filipina o si es china o si es de donde sea pero es Fatite something y también I love Mac One a ella todas las veía y me encantaban los videos y un día quise hacerme un maquillaje y me saqué fotos una foto hojorosa que todavía me recuerdo a ver si las puedo conseguir y puse el primer video y rápido tuve como que dos o tres subscribers y desde ahí empecé me seguí me seguí lo seguí haciendo ¿qué me dijo mi esposo cuando se enteró? no me acuerdo a él no le molestan los sublutos nunca me ha dicho que no grabe ni nada no creo que le importe ¿qué es lo más que te gusta hacer? pues maquillarme este pues maquillarme me gusta hacer ejercicio aunque no lo hago ya pero de verdad que hacer ejercicio hace la diferencia pregunta número cuatro ¿qué haces en tu tiempo libre? pues en mi tiempo libre si no estoy grabando estoy viendo videos o si no pues atendiendo a mi familia o si no nada de verdad yo no hago nada yo cuido a mi hija atiendo a mi esposo cuando tengo tiempo libre veo videos hago los videos para ustedes si me siento con ganas de hacer ejercicio hago ejercicio si estoy loca por tener un trabajo para tener algo que hacer pero pues la cosa está mal y no se encuentran y la última pregunta ¿en dónde te ves de aquí a cinco años? definitivamente teniendo una carrera porque así yo siempre he querido ser cosmetóloga pero como que aquí la cosmetología no deja para mi no deja yo no yo no pienso que aquí las personas que son cosmetólogas como que no salen no echan para adelante otra cosa que a mi siempre me ha gustado es asistente de farmacia o la farmacéutica tú sabes la doctora esa que está ahí en la en la farmacia quiero estudiar también radiology una de esas cosas de verdad que me eso sería algo en lo que yo me gustaría hacer Rebeca Luna yo quiero hacerte la siguiente pregunta ¿por qué fuiste a dar en los Estados Unidos? ¿qué te llevo allá? y bueno saluditos obviamente mira yo llegué a los Estados Unidos aquí donde vivo en New Hampshire desde que tenía 12 años y fue una decisión de mis papás en serio ellos compraron una casa en Kissimmee Florida o Poinciana Florida que es ahí al lado pero las cosas no salieron como ellos planearon y ellos no querían volver a Puerto Rico y yo tengo mucha mucha familia aquí en este campo tan feo porque a mí no me gusta este estado pero estoy aquí pues porque por la familia y eso fue que que llegué aquí yo me fui para Puerto Rico cinco meses pero Puerto Rico es bello adoro Puerto Rico pero no es un sitio para vivir definitivamente no para vacaciones al 100 para vivir no saludos para Mundo Kitty Pink y y ma maquillarte Céline esta este Ixel lo estoy haciendo Ixel yo creo que dije tu nombre bien te da pena grabar la frente de tu esposo o de alguien más antes me daba pena pero ya no ya llevo cuatro cinco años grabando así como que lo dejo y lo vuelvo no me da pena si me da pena como que grabar la frente de mi mamá porque como que ya hace caras y cosas y como que salir por la calle a bloguear como que también me da pena pero no me importa mucho eee y la última que Decap Decapris eee ella quiere saber como se llama mi esposo y cuanto tiempo llevo con el y pues saludos a Ana el nombre de él es Daniel y llevo con el siete años si y nada esas fueron todas las preguntas de este video super largo y nada eee no no se si mas tarde como que mas adelante vuelvo a hacer este video pero si me siguen haciendo así preguntas y eso pues lo volveré a hacer y nada muchas gracias a toditas las que me comentaron para que le diera saludos y sus preguntas también y pues nada muchas gracias a todas las que me apoyan a todas las que le dan mis likes a todas las que se han suscrito a todas las que siempre están pendientes a mi y nada ya saben que si tienen alguna petición o cualquier cosa siempre me la pueden hacer hacérmela en la cajita de los comentarios y ya saben que todas las personas que yo mencioné que tengan su canal de youtube yo les voy a dejar abajo la cajita en la cajita de información sus enlaces para que pasen y las vean y les dejen su apoyo si desean y nada las voy a ver en un próximo video bye bye